Un paseo por tu piel, ese era Javier Cartín, Javier Cartín con la solución, mi amigo Javier, extraordinario cantante nacional, que ya no está en Costa Rica, pero está allá en los Estados Unidos triunfando. Su papá va a estar con nosotros, ¿sabe? Va a estar, Javier Cartín va a estar con nosotros el 2 de junio. Esos son los eventos que vamos a traer para acá, si Dios así lo permite. Y si usted, mi amigo, Wilhelm, me da pelota. Claro que sí. Porque sin la pelota, si no me pasan la bola de básquet, no puedo anotar la canasta. No se puede jugar. Así es. Estamos contentísimos. Estamos esperando a Carlitos Gutiérrez para tener una conversación con él. Estos temas que usted ha escuchado son temitas que él compuso. Ese era un paseo por tu piel. Se lo compuso a una dama a la cual él quiso mucho. Y de verdad que es un temazo. Pues hay que sentarse a escuchar un paseo por tu piel. Claro que sí. Carlitos tiene una gran amistad con uno de los grandes compositores costarricenses. Y hizo, le hizo, don Otto Vargas, le hizo un tema, que lo voy a pedir a mi compañero, que si me puede hacer el honor de buscarlo. Se llama Pájaro Cantador. Que lo hizo don Otto Vargas. Y lo canta la orquesta La Solución. En un homenaje, siento yo, de La Solución a ese gran artista nacional, don Otto Vargas, al cual hicimos una entrevista de 30 minutos que está en YouTube. Ojalá que usted, mi amigo, que le gusta la buena música y que le gusta la gente que ha dejado huella en este país, se meta en YouTube y busca la entrevista de don Otto Vargas. En ese momento teníamos un programa que se llamaba Citro Karaoke. Ya no existe, pero ahí quedó la entrevista. Y estamos muy contentos. Y tan contentos estamos, no sé si mi amigo, Denis Castillo, ya tenemos ahí el temazo de Pájaro Cantador. Dame un momentito, ya la estamos buscando. Aquí seguimos hablando. Yo soy bueno para hablar, Denis. Extraordinariamente bueno para hablar. Ahorita, mis amigos, vamos a estar haciendo la llamada caliente donde usted se puede dar gusto hablando. También vamos a tener el WhatsApp caliente. Entonces usted me pasa un WhatsApp y lo ponemos en línea para que lo escuche la gente. Estamos en el 6027-2200 para que usted nos haga el honor. Y si usted quiere ya ganar, lo único que tiene que hacer es llamar. Y llame a los números que mi amigo Castillito me va a dar, Denis Castillo, deme los números ahí de cabina para que los amigos se estén llamando aquí a nuestra lindísima estación Radio Centro. 2240-1042 y 2240-7373. Repitámonos, mi amigo Denis, para que la gente lo tenga clarito, para que participen y para que usted me los atienda y me los chinee como ellos se merecen. 2240-1042 y 2240-7373. Usted ya puede llamar, mi amigo, en cualquier momento llama y usted va a obtener, oiga, va a obtener. Aquí viene Pájaro Cantador. Vámonos con Pájaro Cantador. Pájaro Cantador. Pájaro Cantador. Pájaro Cantador que me despierta muy tempranito, anda dile a mi amor que ya amanece que el día se asoma. Dile que en tu cantar llevas el alma de mi instrumento, dile que en tu trinar llevas todito mi sentimiento. Canta, 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 canta alegre, no importa si es madrugada, pajarito, canta alegre. Canta, 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 canta alegre, no importa si es madrugada, pajarito, canta alegre. Canta, canta alegre, no importa si es madrugada, pajarito, canta alegre. Canta, 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 canta alegre. Pájaro Cantador que me despierta muy tempranito, anda dile a mi amor que ya amanece que el día se asoma. Dile que en tu cantar llevas el alma de mi instrumento, dile que en tu trinar llevas todito mi sentimiento. Canta, 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 canta alegre, no importa si es madrugada, pajarito, canta alegre. Canta, canta, pajarito canta alegre Mis pantas en madrugan Pajarito canta alegre Y esto va con cariño para ti Maestro J. Borges J. Borges Canta, canta, pajarito canta alegre Mis pantas en madrugan Pajarito canta alegre Sábados diferentes, invitado del día Y esto va con cariño